¿Qué es lo que significa Colina? Que todo el sindicalismo está perdido, que nosotros tenemos un modelo de gestión que queremos transpolar y queremos llevar a la política también, creemos que hay una forma de hacer política diferente desde los trabajadores con nuestra propia identidad, defendiendo las banderas del proyecto nacional y nos proponemos como la alternativa electoral kirchnerista en la provincia. Obviamente que nosotros también estamos con el Frente para la Victoria en Tucumán, llevamos la fórmula de Mansur y de Jaldo, pero esencialmente nosotros estamos recorriendo los barrios y muchos lugares de la provincia contando cuál es nuestra manera de hacer política y qué es lo que pretendemos para el futuro de la provincia. Nosotros en la legislatura queremos acercar proyectos que tengan que ver con la integración comunitaria, que tengan que ver con presupuesto participativo en pequeñas comunas, que tengan que ver con el medio ambiente, con la inseguridad vial, con la inseguridad en general, con la droga, el flagelo de la droga en la juventud, sobre todo en el interior de la provincia y también en los barrios del conurbano de San Miguel de Tucumán. Nos parece que son temáticas que atraviesan a toda la sociedad, son temas muy graves y bueno, creemos que a Tucumán hace falta proyectos de ley que ataquen esa situación. ¿Qué has podido ver en el recorrido, en las distintas ciudades del interior, en los pueblos? He podido ver mucha campaña política basada en el pasacalle, en el volante, hay una inundación, una contaminación visual ya que se pierde el nombre de los candidatos. Creo que cada una de las ciudades que uno entra son un festival de pasacalle impresionante, hay mucha plata metida en esta campaña. Nosotros no tenemos esos recursos, venimos a hablar con los compañeros, nosotros no venimos a vender nada ni a comprar nada. Venimos a tratar de hacer política de otra manera, como decía, desde la campaña misma. Hay muchos candidatos, ¿y cómo se convence al electorado? Y hablando y tratando de que llegue nuestro mensaje, bueno, los medios de comunicación son importantes, la comunicación, el cara a cara con la gente es muy importante. Y como te decía, nosotros creemos que somos muy buenos candidatos para este proceso electoral que se viene. Y venimos a que nos conozcan, a que nos conozcan la gente, porque bueno, no se vota lo que no se conoce. En el perfil de Colina hay un impacto grande de lo social. Sí, bueno, el Ministerio de Salud y Social, si algo nos ha remarcado Alicia Skinner, es poder trabajar de cara a la gente sin usar las herramientas institucionales que tiene el Ministerio, no confundir esa ayuda institucional con el intercambio de voluntades. Entonces me parece que partiendo desde ahí, a nosotros nos genera por un lado una debilidad en la manera de hacer política que vemos de muchos candidatos, pero por otro lado una fortaleza y una cercanía con la gente, porque tenemos otra manera de entender la política. Si llegaremos a tiempo, llegaremos con nuestro mensaje, ahora no lo sabemos, creemos que sí. Pero creo que hay toda una cuestión latente de la gente que quiere expresarse a través de valores más genuinos. Y no es verdad que los valores estén perdidos en la política, están ocultos por otras cosas. Pero hay mucha gente que hace política, mucha gente joven y nueva que hace política. Nosotros somos nuevos en esto, que tenemos la misión de aportarle eso nuevo a la política. ¿Tiene continuidad tu proyecto? Sí, por supuesto. Nosotros no nos metimos por una cuestión electoral. Nosotros hacemos política desde hace muchos años, política sindical, y vamos a seguir haciendo política desde lo social, desde la CTA. Nosotros ya estamos organizando un congreso regional de CTA, va a venir Hugo Yasky en el mes de septiembre, y eso vamos a seguir enlazando todo lo que estamos recorriendo en esta campaña electoral, sumarlo también en muchos sectores a la CTA, y discutir en Tucumán esta nueva forma de hacer política social, y tratar de crear poder popular desde los trabajadores.